Esta semana visitamos con toda la humildad del mundo la localidad Navarra de Cáceda. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues yo encantada, porque aquí me han dicho que hay, vamos, muchas tierras. Muchas, muchas. Sí, los mejores caceriles del mundo. Sí, de todo. Sí, ¿no? Sí, niñas y olivos y de todo. De todo, de todo, de todo. Hasta el mejor, bueno, uno de los mejores retablos de Navarra. Ah, de mejores, ya no creo que sí. Pues no le digo mucha humildad, que dicen que aquí está lo mejor de todo. No, pero el nombre me lo pusieron humildad y lo mantengo. Ah, que se llama humildad. Me llamo humildad. Pues esta semana conocemos a humildad con mucha humildad. Humildad, humildad.